El 3 de enero, que son las ventas navideñas, perdona, se podrá abrir el comercio. El 10 de enero, que comienza el periodo tradicional de rebajas, el 13 de marzo, que es el domingo previo al Día del Padre, el 3 de julio, que comienza el periodo tradicional de rebajas de verano, el 11 de septiembre, que es el domingo previo a la fiesta del sacrificio, el 4 de diciembre, que son las ventas navideñas, el 8 de diciembre, el 11 de diciembre, el 18 y el 26 de diciembre. Estos días están establecidos como mínimos en el calendario laboral, donde los comercios, aun siendo días festivos, podrán abrir los comercios al público. Finalmente serán los 10 días festivos exigidos por la ley los que los comercios podrán abrir sus puertas a lo largo del próximo año. Hosteleros, comerciantes, agencias de viaje, consumidores, confederación de empresarios y sindicatos, han sido convocados este miércoles por la Consejería de Economía y Empleo para decidir si ampliaban o no la cuota mínima. Un encuentro que han aprovechado para trasladar sus inquietudes, entre ellos la Asociación de Hosteleros, que tras las quejas generadas por la orden emitida ayer por la Consejería de Medio Ambiente sobre la reubicación de las terrazas en la calle Legión, han solicitado una reunión con los responsables de ambas áreas. Hacedo tan solo ha asegurado que la solicitud ha sido aceptada por el Ejecutivo, aunque sin poder concretar aún cuándo se producirá el encuentro. Aunque es la primera vez que el Área de Economía reúne a patronal y sindicatos para abordar este asunto, Hacedo ha manifestado que es la voluntad del Ejecutivo establecer esta vía de diálogo con la ciudadanía. Es importante que haya una comunicación entre la Consejería de Economía y Empleo con las diferentes asociaciones. Al final ellos son conocedores directos de los problemas, de sus anhelos, de sus deseos, y de muchas cuestiones a las que nosotros no podemos llegar porque no lo podemos ver todos, aunque nos gustaría. Entonces yo creo que es un muy buen enlace en la calle de lo que late al final en cada sector, que a nosotros nos interesa de cara a poder tomar decisiones que sean lo más productivas posibles, lo más óptimas posibles y al final que beneficien y redunden en el beneficio de todos. O sea que sí que la voluntad es esta. Desde el Ejecutivo siguen sin ver necesaria la creación del Consejo Económico y Social y abren las puertas de la Consejería de Economía y Empleo a todos los ciudadanos para que manifiesten sus inquietudes y necesidades.